Hola, la Agencia Espacial India ha batido todos los récords en cuanto a puesta en órbita de satélites con un solo lanzamiento. Fue el pasado 14 de febrero que consiguió colocar 104 satélites en el espacio, batiendo el récord, más bien pulverizándolo, el récord que tenía la Agencia Espacial Rusa desde el año 2014. Los rusos tenían el récord en 37, por lo que superar la nueva marca de la India va a ser muy complicado. Por supuesto, en este caso el tamaño sí que importa, ya que estamos hablando de nanosatélites. Es decir, pequeños satélites del tamaño de una caja y casi todos de menos de un kilogramo de peso. De los 104 satélites lanzados, solo dos pertenecían a la India y los restantes a compañías públicas o privadas de seis países, en especial de Estados Unidos con 96 aparatos. El resto eran de Israel, Kazajistán, Holanda, Suiza y Emiratos Árabes Unidos. Aunque no todos eran nanosatélites. Uno de los dos satélites indios pesaba 714 kilogramos y pertenece a la serie Cartosat II, utilizado con fines cartográficos. Este lanzamiento supone un nuevo éxito en la pujante carrera espacial de la India. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!